Régimen envía a El Chipote a su brazo siniestro y operador en la sombra. Comisionado general en retiro Adolfo Marenco, experta en seguridad, señala que el círculo de poder de Ortega podría estar fracturándose. Además, les traemos un especial sobre la chingastosa, el cauce natural de Camoapa, que muere por contaminación. Y también conversamos con el novelista nicaragüense Sergio Ramírez, merecedor del Premio Internacional Erasmo de Rotterdam 2022, en su séptima edición. Bienvenidos al podcast ahora de Artículo 66. Les saluda Marlin Balmaceda. Y es Lich Villachica. Iniciamos con las principales noticias para este martes 17 de enero de 2023. La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo detuvo al comisionado general retirado Adolfo Marenco, quien fungió como jefe de la Dirección de Investigación e Inteligencia de la Policía Nacional y fue enviado a retiro en noviembre pasado. Fuentes extraoficiales nos informaron que el régimen lo envió a las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como el nuevo chipote en Managua, presuntamente para evitar que huyera del país. De acuerdo a la información, está detenido desde el viernes pasado. Marenco era considerado los ojos y oídos de la pareja presidencial y la cuarta persona más poderosa del país, solo detrás de Ortega, Murillo y Néstor Moncadalao. Investigaciones periodísticas señalan que era tildado del brazo siniestro y operador en la sombra de la estrategia represiva en la policía, porque tenía acceso y recababa cualquier tipo de información necesaria contra la oposición, incluso contra los mismos andinistas. Y es por eso que lo habrían encerrado en la misma cárcel donde torturan a varios dirigentes de la oposición. Según el mayor en retiro del Ejército de Nicaragua, Roberto Zamkan, parece que Marenco le confió a alguien que quería irse del país y hablar lo que sabe, pero el régimen se enteró de sus intenciones y decidió encerrarlo, porque él maneja mucha información de la represión. Según el diario La Prensa, el comisionado general Pedro Rodríguez Argueta también está preso en el chipote. Rodríguez es señalado de haber dirigido la llamada Operación Limpieza en Carazo en el año 2018, cuando era jefe policial de ese departamento. Hace menos de un mes, fungía como jefe policial del Triángulo Minero y Molucucu. Para la socióloga y experta en temas de seguridad Elvira Cuadra, estos arrestos reflejan la descomposición interna en el círculo de poder. El encarcelamiento del comisionado Marenco, subdirector de la policía y otros oficiales de nivel de jefatura dentro de la misma institución policial, pues si se confirma esa noticia, pues revela algunas cosas importantes. En primer lugar, que el círculo de poder del régimen Ortega Murillo está fracturándose, tiene esas fisuras importantes. Marenco ciertamente no es el primero, pero es una persona muy indicativa del nivel de descomposición interna que hay dentro de ese círculo de poder. Él ha sido una de las personas cercanas, una persona de confianza, una persona clave para empujar el sistema de órganos represivos en todo el país y porque representa una pieza de la policía al más alto nivel que ha sido la institución que ha llevado o ha estado en la primera línea de toda la represión en este país. Entonces, que primero que lo hayan destituido, que lo hayan mandado para su casa y ahora que esté detenido, encarcelado en el chipote, pues revela que ya no hay ninguna clase de seguridad entre ellos. Revela también que la corrupción está enraizada dentro de ese círculo de poder y que las lealtades no son realmente políticas ni ideológicas, sino que son lealtades muy volubles porque están basadas en el oportunismo, la impunidad y la corrupción. A partir de esta noticia, pues entonces todos son sospechosos, todos son susceptibles de ser vigilados y castigados y ya definitivamente no pueden dormir tranquilos. La chingastosa es reconocido como el principal cauce natural que cruza de norte a sur la ciudad de Camoapa en el departamento de Boaco y recibe desde hace más de 50 años parte de las aguas negras y servidas de cientos de hogares. Antes esas corrientes servían para regar el jardín y darle de beber a los animales. Hoy la realidad es otra. El agua es sucia y contaminada de olores putrefactos y sus corrientes arrastran todo tipo de basura. Actualmente el significado de vivir a la orilla de la chingastosa tiene grandes desventajas porque es mayor el perjuicio que el beneficio. Hoy en día esa quebradita se secara prácticamente en tiempos de verano, quedará solo a las piedras, pero en el verano siempre está corriendo el caudal fuertemente. Debido que casi, te aseguro, un 90% de la población de Camoapa pasan por ahí aguas negras, aguas sucias y todo tipo de aguas contaminadas. El doctor Enrique Aragón manifestó a la iniciativa de medios de comunicación Voces Unidas que se debe reflexionar sobre la situación porque representa una amenaza para la salud de los habitantes. Teniendo en consideración que la chingastosa y su afuente es donde se desarrollan en grandes cantidades de mosquitos que pueden transmitir la malaria, mosquitos que desarrollan y transmiten el dengue, el chikungunya, así como de roedores y ratas que transmiten la leptospirosis y muchas pestes, las moscas que nos van a desarrollar las enfermedades gastrointestinales. Todo esto es por contaminación de los alimentos, tanto las moscas como los roedores. Hacer nuestras propias medidas de eliminación de los vectores que nacen y salen de estas aguas putrefactas, usando algunas medidas para disminuir esta contaminación y para eliminar los vectores que nacen de esta contaminación. Y lo otro es cerrar las cañerías para que no puedan entrar los roedores y diferentes vectores a través de estas cañerías hacia nuestras casas. De acuerdo a la investigación de Voces Unidas, a finales de la década del 90 se impulsó en la ciudad de Camoapa un proyecto para instalar la red de alcantarillas, pero solo tuvo alcance para poco más de 200 viviendas en el área céntrica. Esa iniciativa necesita nuevos impulsos para garantizar una mayor cobertura, especialmente porque el área urbana ha crecido. Según el octavo censo de población de 2005, actualizado en el año 2008, el área urbana de Camoapa disponía en ese momento de 3.058 viviendas. Un proyecto de alcantarillado se sumaría a la solución. Sin embargo, el ingeniero Noel García plantea esta realidad. Estoy completamente convencido que a corto plazo esto no es posible cambiar esa panorámica. Miremos la historia de Managua. Creo que en 1929 fue que iniciaron y el presidente de ese momento autorizó tirar todas las aguas negras de Managua al lago de Managua. Hoy, casi 100 años después, nosotros estamos pagando los errores que cometieron las personas de aquel entonces. El escritor Sergio Ramírez Mercado será galardonado con el séptimo premio Internacional Humanismo Solidario Erasmo de Rotterdam 2022, concedido por la Asociación Internacional Humanismo Solidario. La organización informó que el jurado ha querido señalar a una personalidad que representa los principios éticos que ha amparado a lo largo de toda su vida, como los principios de solidaridad, interculturalidad, humanidad, dignidad y valores del ser humano en su obra de pensamiento intelectual, creativa o literaria. La asociación prosiguió señalando que Ramírez es un hombre de notable sensibilidad social y humana, lleno de imaginación y comprometido con el desarrollo, no solo de su país, sino del bienestar de las personas en general. Y durante muchos años lleva denunciando la corrupción, la violencia y el ejercicio brutal del poder, expuesto en sus novelas donde la condición humana está muy presente. El novelista, ganador del Premio Cervantes 2017, publicó en septiembre pasado una recopilación de cuentos titulada Ese día cayó en domingo. Ramírez, tras verse obligado a exiliarse por segunda vez en su vida debido a las acusaciones del régimen sandinista en su contra, reside en Madrid. Ahí, el también ex vicepresidente de Ortega en la década de 1980, conversó sobre varios temas con el joven poeta nicaragüense William González. El país está deshecho, está desarmado, todo lo que es la estructura cultural del país está... ¿Sirvió la revolución de algo? Pues a esta altura no veo que de mucho, no, porque lo que ha habido es un honor en el proceso. Estamos en tiempos como anteriores a la revolución, no, bueno. Es decir, que no sirvió de mucho, no. Pues desgraciadamente no le veo ningún fruto, ¿no? ¿Y cómo? ¿Hay alguna clave para acabar con Ortega o algo? Pues la paciencia y el arte, ¿no? De poder sustituir una dictadura por un gobierno democrático, eso no es fácil. Porque votar un gobierno por las armas otra vez es el riesgo inmenso de una nueva dictadura, de un nuevo cabrillo armado, la articulación de un gobierno democrático, de una alternativa democrática, es lo más difícil de lograr. ¿Qué es lo que más te gustó de Madrid? El ambiente, la gente. Este barrio es muy bonito donde vivo, este enfrente que tengo, lavapiés. Disfruto caminar por lavapiés, ver a la gente, la diversidad étnica que hay en lavapiés. ¿Y lo que menos, Sergio? Es lo que es verdaderamente popular. ¿Y lo que menos? Pues no, no tengo menos de Madrid, no. Es decir, yo quería vivir en una gran ciudad, pero las grandes ciudades no se viven por completo. Uno vive en un sector de una gran ciudad. Si es que necesariamente un escritor tiene que empezar a convivir con la nostalgia y además a sacar el partido. Sí. La nostalgia es un elemento muy importante de escritura. Los recuerdos se ven a través del cristal de la nostalgia. Eso es parte esencial de lo que uno escribe. ¿Y lo primero que harías? Ir a mi pueblo. Recorrer también las calles del pueblo. ¿Es lo que más echas de menos? Los recorridos por tu pueblo. Es lo que dice Elio. Que siempre se vuelve al punto del comienzo. El régimen sentó este martes en el banquillo de los acusados. Los detenidos están siendo acusados por la justicia sandinista de presunta conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagar noticias falsas. Fuentes aseguran que el proceso a cargo del juez Ernesto Salmerón continuará el día miércoles 18. Organizaciones de derechos humanos han denunciado que la nueva modalidad de la dictadura es arrestar a los parientes de los opositores al no poder encarcelar a los mismos activistas. El observatorio Urnas Abiertas afirma que la consolidación del control municipal del partido de gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, a completarse el próximo 20 de enero, representa un grave retroceso en los avances que se habían logrado durante las décadas de 1980 y 1990. El equipo multidisciplinario lamenta que actualmente registran un desarrollo local incipiente y considera que esta involución responde a la politización de la gestión, la ausencia de mecanismos de fiscalización, control y rendición de cuentas, así como la centralización de las decisiones, las cuales no ponen al centro los intereses de la población en cada territorio, sino los intereses del partido en el poder a nivel general y los intereses de los tomadores de decisiones a nivel particular. El gobierno anunció que lanzará de forma virtual el año lectivo 2023, el próximo 23 de enero, cuando más de 1,8 millones de estudiantes regresen a las escuelas. La vocera gubernamental Rosario Murillo informó que todos los centros de educación se conectarán virtualmente desde Managua, aunque no especificó en qué consistirá la inauguración. El lanzamiento será en el Instituto Rigoberto López Pérez. Aquí termina nuestro episodio de este martes. Recuerde que estas y otras noticias, usted las puede leer a través de nuestro sitio web www.articulos66.com. También puede suscribirse a nuestro podcast y seguirnos en las redes sociales como Artículo 66 y en Twitter, arroba Artículo 66 Nica. Hasta la próxima.